Lo que aportan cada estado. Hay un… a ver, es un escritor y también simpatizante del movimiento nuestro, creo que de origen judío, hubo un dirigente de la delegación Benito Juárez que hizo un trabajo para ver cuánto aportaba cada estado. ¿Al Producto Interno Bruto? No. El caso es que la Ciudad de México aporta 16 por ciento, el Estado de México 8, más o menos, de acuerdo a esa información, de lo que retuve. Nuevo León 7, no, 8, Jalisco 7. Y están todos los estados, también como para ver que de acuerdo a la participación al producto. Esto, es esto, es importante que todos los ciudadanos lo sepan. Bueno, del Producto Interno Bruto, que deben de ser como 20 billones, 22. ¿Cuánto es el Producto Interno Bruto? 22, 23 billones, 24, por ahí. De todo, esto es lo que aporta cada entidad. Les decía yo, 16.1, la Ciudad de México, el Estado de México 8, Nuevo León 8, Jalisco 7.1, Veracruz 4.5, Veracruz 4.5, Chihuahua 3.5, Michoacán 2.5, Aguascalientes 1.3, Hidalgo 1.6, Colima 0.6, Guerrero 1.4, Chiapas 1.4, Tamaulipas 3.1, este sí no lo veo. Ah, Baja California Sur, 0.9, Quintana Roo 1.6, Sonora 3.4, Tlaxcala, Tabasco 2.5, Entonces, esto es muy relativo, es decir, yo aporto más, o sea, no pueden usar esto como argumento. ¿Por qué razón? Porque esto no es del todo cierto y no es del todo cierto porque aquí están las empresas matrices y está toda la actividad financiera y puede ser un estado como Veracruz, Tabasco, a ver dónde está Campeche, está Yucatán 1.5, no veo Campeche. Este estado aporta la mitad, no un poco más, como el 65 por ciento de todo el petróleo que se extrae. Estamos hablando como de un millón 250 mil barriles, un millón 200 mil barriles diarios. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Bueno, yo creo que la mejor manera de la distribución de lo que es de todos los mexicanos, la mejor forma de que haya una buena distribución de esa riqueza es que haya equidad, que haya justicia y desde luego que no haya corrupción, porque si no hay corrupción, lo mucho o lo poco que se tiene se distribuye mejor o alcanza para lo indispensable. 24.9 lo estimado de Producto Interno Bruto, 24 billones 900 mil millones es el Producto Interno Bruto. Entonces, ese es el reparto. Entonces, vamos a seguir, yo lo que recomendaría es, vamos a seguir limpiando de corrupción, vamos a volver hábito la honestidad y luego se ve si se aumentan los impuestos y luego se ve si hay una distribución distinta en el ingreso, pero primero no permitir la corrupción y hacer gobiernos austeros. Entonces, la honestidad es la mayor riqueza de México, la honestidad de nuestro pueblo es la mayor riqueza de México. Claro, también somos libres, quien quiera hacer una consulta, quien quiera presentar una iniciativa de ley, quien quiera presentar una controversia, adelante, lo puede hacer. Muy bien, siete escuelas de deporte y vamos a informar. Bueno, nos vemos mañana.